Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3610 de La Fantásica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario Apuestas Permanentes. Recordemos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 3872. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza con juegos. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota el número 2. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 5232 es el número ganador de la noche de hoy, 30 de enero del año 2022.